Estudiantes normalistas bloquearon los accesos a la terminal de autobuses de oriente ubicada en la capital oaxaqueña. A través de este tipo de movilizaciones pretenden presionar al gobierno estatal para que se les contrate automáticamente como maestros al egresar de las escuelas normales. Su posición insistentes en el sentido de asegurar un acceso al sistema del Instituto Estatal de Educación Pública a través de una plaza a los que van a egresar, hemos platicado con ellos que hay un procedimiento que hay que seguir, así lo norma la nueva ley educativa a nivel federal, que habrá que esperarse a la convocatoria y al examen correspondiente. Los normalistas impidieron la salida de los autobuses, lo que provocó que decenas de pasajeros quedaran varados en la estación camionera. Otros más evitaron la entrada de los camiones a la terminal, por lo que los pasajeros tuvieron que descender en la calle. Nos dijeron que ahí no podíamos bajar del autobús porque estaba tomado y no podíamos, no tenían que buscar otra solución el chofer y para qué más lejos que nos dejar aquí y a irnos como podamos. Además del bloqueo, los normalistas realizaron pintas en las puertas y ventanas de la terminal. Elementos de la policía estatal mantuvieron presencia en el lugar, pero al igual que en otras ocasiones no evitaron los daños a terceros que realizaron los normalistas. Para Diario Marca, Rubén Cruz. Para Diario Marca, Rubén Cruz.